Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Akamika Talks. Ahí vemos, ahí vamos viendo cómo van ingresando. Un montón de participantes esta tarde, muchas gracias. Nati, ahí estamos viendo tu chat, te aviso por las dudas. Ahí va. Bueno, somos un montón esta tarde, muchas gracias por sumarse a este ciclo de webinars que estamos haciendo en conjunto con Globant. Un gusto tenerlos acá. Y bueno, si querés Nati, pasame a la próxima, así vamos comenzando. El tema del día de hoy. Pero antes de eso quería hacer una mini pruebita, a ver si todos me escuchan, los que van ingresando me escuchan bien y demás. Quieren irnos escribiendo en el chat para confirmar que nos escuchan, que nos ven bien, que ven la presentación. Si quieren escribannos por el chat. ¿Hay alguien ahí? Ahí va a haber preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Ahí los estoy viendo, se escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, mil gracias. Ah, dice que el chat está deshabilitado. Nati, ¿lo podemos habilitar? A ver, dice que está deshabilitado. Bueno, mientras tanto los voy viendo acá desde preguntas y respuestas. Gracias por escribirnos por ahí y avisarnos. Así que bueno, ahí está. Buenísimo. Ahí tenemos habilitado el chat. Espectacular. Gracias, Nati. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar un poquito con el tema de hoy. Contarles por qué estamos hablando hoy de esto, ¿no? Cómo diseñar tu camino profesional. Porque bueno, un poco básicamente como dice la frase, ¿no? Ningún viento será favorable para quien no sabe a qué puerto se encamina. Es decir, planificar tu carrera te permite identificar el puerto al que querés llegar y desarrollar objetivos profesionales a corto y a largo plazo. De hecho, hoy por hoy las investigaciones demuestran que esa planificación de tu carrera te puede llevar al éxito y a un mayor nivel de satisfacción laboral y también a una mejor calidad de vida. Así que como nos interesó mucho este tema, tanto como a vos, tanto como a nosotros, trajimos a especialistas de Globant y también de Acámica para contarte por qué entonces es importante planificar tu carrera. Y ellos también te van a brindar herramientas para que te animes a diseñar tu propio camino profesional. Así que, si me pasás a la próxima, Nati, les cuento quiénes son estas estrellas que tenemos hoy en nuestro webinar. Bueno, por un lado, John Garcés Hurtado, que es Recruiter en Globant. Hola John, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Ok, todo muy bien. Muchas gracias, Globant, por el espacio también. Bueno, John es psicólogo, magíster en gestión humana para organizaciones saludables con alrededor de 12 años de experiencia en el área de gestión humana. Todo esto en organizaciones de tecnología. Así que un gusto tenerte acá, John, para que hablemos de este tema. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos a Esteban Molina Cárdenas. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Esteban es Site Manager de Globant en Medellín, a cargo de todo lo que son las operaciones en esa ciudad, y bueno, también con larga experiencia en lo que es el relacionamiento con la ciudad y el entorno de la ciudad, con universidades, gobierno y compañías de tecnología. Así que también nos gusta tenerte acá, Esteban. Y, por otro lado, tenemos a Cande Chicote, nuestra Career Development Manager. ¿Cómo estás, Cande? Buenas, ¿qué tal? Un gusto formar parte de este panel. Cande también, se sumó a Kami que hace unos meses, también para liderar el área de desarrollo profesional y está generando un montón, digamos, de cosas muy copadas, de todo lo relacionado con desarrollo profesional para nuestros estudiantes. Así que también ella nos contará un poquito más de cuál es ese approach que tenemos desde acá, Mica. ¿No, Cande? Exactamente, sí, sí. Bueno, si me pasás a la próxima, Nati, vamos a repasar un poco la agenda. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a comenzar hablando de, bueno, transformación digital, ¿no? Empresas y talentos, cómo va a ser el panorama en los próximos años. Después vamos a pensar un poco nuestra pasión, ¿no? Hacernos un par de preguntas, o invitarlos a que se hagan un par de preguntas. Luego, vamos a, bueno, a Esteban y yo nos van a introducir en todo lo que es la metodología de Design Thinking y cómo aplicarlo al diseño de tu carrera. Y luego también nos van a contar algunas historias de quienes lo han logrado. Y, bueno, y por último, Cande Chicote nos va a dar unas pistas muy interesantes sobre cómo empezar en esto, ¿no? Es decir, sobre todo, cuál es la importancia de los otros y de las redes para poder construir tu propio camino profesional. Así que, bueno, allá vamos. Sin mucha más introducción, John, Esteban, les cedo la palabra. Bueno. Muchas gracias, Anu. Muchas gracias. Gracias, Anu. Gracias. Bueno, acá hay un tema importante y es, tenemos que sentar las bases de todo esto que vamos a discutir. Por lo tanto, pues, como la introducción puede ser un poquito extensa, pero consideramos que es necesario hacerlo así. Partamos presentando la siguiente máxima. No es fácil cambiar de carrera. Se necesita mucho trabajo, fortaleza, dedicación, paciencia. Sin embargo, es infinitamente más fácil que tratar de hacer algo que a usted no le gusta ni lo satisface durante el tiempo que usted se imagine. La simple realidad es que si la solución a su cambio de carrera, raicar en un mayor análisis, al hacer más listas, leer más libros, realizar más pruebas psicométricas o simplemente resolverlo todo en su cabeza, ya lo habría encontrado. Pero es mucho más complejo que todas estas actividades y, por lo tanto, más exigente. Usted no hace cosas por el resto de su vida. Usted hace cosas que le ayudan a gozar la vida y, por extensión, tiene que estar abierto a los cambios. Vean, usted no puede resolver descifrándolo. Y, ojo, puede ser contradictorio lo que estoy señalando, pero no tanto. ¿Qué es esto de no resolver descifrándolo? Es un cambio de carrera, o un cambio de carrera más bien, no se puede planear y definir desde el imaginario, sino desde la acción. Y acá van a ver, entonces, unas herramientas que nosotros vamos a estar compartiéndoles a ustedes para que entren a discutirlas y las empiecen a incorporar. Imagine el cambio de carrera como si usted estuviera perdido en un bosque. Y después de andar durante mucho tiempo sin rumbo fijo, llega un punto en donde se presentan varios caminos frente a usted. Está paralizado porque usted no quiere cometer un error. Y el desafío es, si no toma ninguno de los caminos, nunca saldrá del bosque. Si toma uno de ellos, puede que no sea el camino correcto inicialmente. Pero, ¿sabe algo? Puede siempre corregir el curso. Existen estudios varios que sugieren que la estancia promedio de un empleo es de cuatro años y medio. Y se ha dicho que una persona cambiará de carrera siete veces durante toda su vida. Siete veces durante toda su vida. Eso son seis veces más de lo que hacían nuestros papás. Así que si siente la necesidad de hacer un cambio, no se asuste. Es perfectamente normal. Y puede ser el combustible que necesita para sentirse más tranquilo. Y quién sabe, hasta con el tiempo, alcanzar el éxito. Definir un cambio de carrera es un tanto difícil, sin lugar a dudas. Pero a continuación les voy a presentar motivos válidos por los cuales este cambio se puede realizar. El primero de ellos es que puede ser que no escogiste tu carrera, pero podés ser laboralmente feliz. Hay muchas razones por las que se puede empezar a trabajar en un sector en particular. Si sus motivaciones tuvieron que ver con desesperación, contactos familiares, otra circunstancia aleatoria. Es posible que necesite hacer un cambio pronto. No tema pensar en empleos que antes usted no hubiera considerado. Tal vez ser diseñador freelance no es tan glamuroso como ser banquero o corredor de bolsa. Para algunos pues. Pero puede ser el camino que usted necesita para ser feliz. Y ese concepto de felicidad es un elemento que es crítico para el desarrollo tranquilo de su carrera profesional. El segundo punto, la segunda variable por la que usted puede escoger un cambio de carrera es, nos pegó la mala economía. Yo creo que es un punto en el donde todos hoy estamos de acuerdo. No ha sido la primera vez, nunca en esta escala. Pero recuerde lo siguiente, un trabajo en el mercado financiero era muy lucrativo por allá en el 2003. Pero para la llegada de la crisis en el 2008 había perdido todo su brillo. Si un cambio económico o tecnológico afectó el campo en el que te desempeñas actualmente, posiblemente necesitas hacer un cambio. Lo que eras o no. Piense en qué tipo de trabajo le va a permitir usar sus habilidades de una manera novedosa. Solo no caiga en pánico y no vaya a aceptar cualquier empleo por miedo. Porque lo que va a hacer es que va a repetir el ciclo. Lo tercero es que le empezó a gustar una industria naciente. Y acá no importa si usted tiene 20, 30, 40 o 60 años. Hoy en día hay un sinfín de carreras que no existían cuando estaba en la universidad. Y el modelo de selección de las organizaciones ha cambiado en donde se prima las habilidades o las competencias de las personas sobre los títulos universitarios. Es tiempo de dar el salto a esa industria nueva que le ha empezado a usted a interesar. Y una carrera en un sector naciente le permitirá crecer rápidamente, aprender nuevas habilidades y hasta reavivar la pasión que habías perdido. Juan, estabas en el slide de transformación digital, ¿no? Que creo que no pasamos de slide, puede ser. No, continuamos acá. Continuamos acá y ya, seguimos. Listo, para estar ahí y no perdernos eso, avisarnos cualquier cosa. De acuerdo. Y el cuarto punto es, necesita más dinero. Y está bien, eso hay que reconocerlo. Todas las relaciones laborales son transaccionales. Yo realizo una actividad y por contraprestación a mí me pagan. Y si me gusta esa actividad que estoy realizando, mucho mejor. Entonces, a veces sucede que la carrera que creíste desear no es capaz de mantenerte. Es posible que puedas tener mayores ingresos con el tiempo, pero te urge generar más capital. Por cualquier circunstancia, situaciones familiares, de salud, tienes una hipoteca, en fin. Entonces, sí necesitas hacer un cambio. El dinero claramente no compra la felicidad. Es algo que reiterativamente nos han señalado, pero es una parte importante de la vida para tener un momento tranquilo, para tener una vida tranquila. ¿Ok? Entonces, con estos elementos y con estas bases que estamos señalando, que es toda la introducción a lo que es cambio de carrera, Esteban nos va a señalar y nos va a mostrar de una manera precisa hoy la industria de la tecnología, ¿cómo se encuentra? Súper, John. Gracias. Nati, ahora sí puedes pagar. Bueno, ahí lo primero, que es para entender, digamos, con todo lo que John nos cuenta, que primero nos pone en un punto donde, bueno, nos van a hablar de algo que uno siente o piensa que tiene de alguna manera seguro. O por lo menos está pensando en hacia dónde va. Entonces, ¿por qué lo trajimos y por qué hablamos de eso? ¿Y por qué Globan y Acámica hoy estamos tomando este tema y estamos hablando? Primero, porque el mundo que hoy conocemos o que venimos conociendo se viene reinventando. Que digamos que la palabra de moda puede ser transformándose. Entonces, acá vemos, por ejemplo, esto es una slide que me traje de la presentación corporativa de la compañía, que muestra cómo el mundo está invirtiendo en la transformación digital. Entonces, vemos que para 2023 se espera, o se esperaba, digamos, porque podía haber cambiado el contexto de acuerdo a la situación actual, a la pandemia actual. Pero se esperaba que para 2023 el mundo, la mitad de las compañías del mundo estuvieran ya montadas en una transformación digital. O sea, en una supremacía digital es la traducción. ¿Eso qué significa? Que más de la mitad del producto interno bruto se desarrolla en sistemas, en productos o servicios digitales. ¿Qué implica esto? Y esto también para que lo tengamos presente. Y es que cualquier otra empresa no inscrita en un mercado digital, es decir, sigue en un mercado tradicional, va a estar perdiendo la mitad de su mercado en el que se maneja pues su mercado core, porque esa mitad se fue a la parte económica. Esto es, digamos, hace que sea obligatorio sí o sí empezar como alcanzar esa ola para el 2023. Hoy, digamos, tenemos otro tema y es que la pandemia, si bien quizás frena esa inversión en trillones de dólares, está generando otro impacto adicional. Y es que muchas de las organizaciones hoy tradicionales que les costaba un montón pasar la operación a un trabajo en casa o tomar diferentes metodologías de trabajo que no estaban acostumbrados a usarlo, por obligación les tocó hacerlo. Entonces, quizás esa vuelta a esa supremacía va a estar mucho más cerca. Todavía nos falta ver qué dirán las grandes consultoras al respecto, pero es lo que se percibe en este momento. Y tan es así que, por ejemplo, toda esta inversión genera, digamos, un déficit de cara a nosotros como compañías que estamos ahí de primera plana ayudando a esa transformación digital. Hay un déficit en poder cumplir con esa demanda, porque solo para Colombia, por ejemplo, de acuerdo al diario El País, hay un déficit de 45.000 personas para poder ayudarles a las compañías a transformarse digitalmente. Y en la región de Latinoamérica se espera que, al menos para este año, había un déficit de 550.000 personas. Eso quiere decir que hay un montón de oportunidades dentro de este mundo de la transformación digital que no es desarrollo. O sea, si puede uno pensar, no, es que solamente desarrollo software. No, aquí hay gente experta en metodologías, hay gente experta en diseño, hay gente experta en marketing, hay gente experta en inteligencia artificial. Hay un sinfín de carreras que pueden entrar, digamos, o reinventarse dentro de este modelo, dentro de este medio de la transformación digital. Y después, como también entendiendo el concepto en el que estamos, en el momento, perdón, en el que estamos, también sabemos que hay muchas personas que por la situación particular han perdido su trabajo. Entonces, si bien son dos realidades distintas, la inversión, digamos, que hay en transformación digital y lo que está pasando, las conectamos desde la óptica de la reinvención laboral. Es decir, hay muchas personas que hoy perdieron el trabajo que pueden encontrar en este medio su nueva carrera. Eso es una. Y lo otro es que ya estamos viendo cambios profundos. Por ejemplo, leía esta semana en el periódico El País que Inditex, la gran empresa de tiendas de España, marcas como Zara, Stradivarius, Verska y otro montón, que tienen más de 12.000 tiendas en el mundo, va a cerrar el 10% de la operación de sus tiendas. Entonces, aquí hay dos cosas importantes y es cuánta gente va a perder empleo porque se cierran esas 1.200 tiendas, pero a su vez, esas 1.200 tiendas se cierran para invertir en ese canal digital, en fortalecerse como compañía en ese canal digital. Eso implica que necesariamente Inditex va a estar abriendo una cantidad importante de posiciones para poder desarrollar esa tecnología. Entonces, la inversión, por ejemplo, que puede tener Inditex ahí es más de 1.000 millones de dólares que genera, digamos, otra gran cantidad de oportunidades laborales. Entonces, esta es la introducción para que entendamos en el mundo en el que nos estamos moviendo, la inversión en la que nos estamos moviendo y por qué trajimos el tema a la mesa, por qué Globan y Acámica estábamos hablando de esto. ¿Listo? Entonces, ahí si quieres, Nati, pasa a la siguiente y aquí ya entra la pregunta. Entonces, bueno, hoy en lo que estamos haciendo, estamos haciendo lo que nos gusta, es nuestra verdadera pasión. John, es tu carrera, tu verdadera pasión. La pregunta es la espada de Amocles. No. Mi carrera profesional no es mi pasión y está bien señalar lo que no los vea, pero aún sin serlo disfruto mucho de lo que hago. Si yo quisiera minimizar mi trabajo, que no es lo más astuto, pero a veces es lo más práctico, a mí, como líder de reclutamiento, me pagan por hablar con las personas. Y sí, esto está lejos de mi pasión que son las culturas y las manifestaciones de estas por medio del arte. pero no me veo sentado en la sala de mi casa y que entre por la puerta mi jefe solicitándome reportes sobre las manifestaciones artísticas precolombinas en el territorio que hoy conocemos como Colombia. Allí habría una deformación de la pasión o como yo la consigo al menos. Por lo que hoy realizo y vengo realizando esto durante 12 años en Recursos Humanos, me gusta mucho lo que hago. Y vos, Esteban, la pasión, lo que vos estás haciendo hoy con Globo, yo creo que es muy parecido a vos, hombre, John. A mí también me encanta lo que hago. Estar en contacto con la gente yo creo que es algo que a mí me gusta demasiado. Sin embargo, hay algo dentro del perfil y lo que tengo que hacer diariamente que me toca hacer porque es la responsabilidad del rol y eso por eso subrayo ese me toca. Digamos que hay cosas que uno quisiera tener todo pero no puede o hay cosas que uno de alguna manera tiene que asumir porque así es la responsabilidad, ¿cierto? No vibro tanto con algunas cosas de lo que hago sin decir que me encanta lo que hago, ¿cierto? Sin embargo, aplica igual para mí. La pasión, digamos, mi pasión está más, yo tengo la ventaja, digamos, o tuve el privilegio mejor de haber estado en un hogar donde mi papá, por ejemplo, es veterinario y nos llevó al campo todo el tiempo y tuve todo ese contacto con el campo entonces me gusta mucho el campo entonces yo me imagino en ese futuro que hoy trabajo para llegar allá de acuerdo incluso mucho de lo que hago me sirve para ese futuro es poder tener algo, una empresa que quizás tenga algo que ver con agroindustria y ir desarrollándome así en ese sentido entonces es un paso que poco a poco voy construyendo digamos entonces esa es digamos mi carrera. Cande es lo que haces tú desde la pasión. Yo creo que me pasa por ahí un poco como ustedes lo que hago me gusta un montón lo disfruto quizás si me preguntan por mi pasión mi pasión siempre fue los libros la literatura y las preguntas acerca de la sociedad y por eso estudié sociología y después encontré un camino dentro de lo que es el desarrollo de talento que me permitía unir mundos y a mí me gusta mucho charlar con las personas conversar extraño mucho la oficina en ese sentido y eso es algo que Acamica me permite hacer con lo cual disfruto un montón de mi trabajo pero sí me parece que es encontrar ese punto en el cual se unen por ahí las cosas que disfrutamos total de acuerdo Sari yo realmente también comparto un poco lo que decía Cande también siempre me interesaron mucho las letras literatura la poesía y creo que encontré en comunicación una carrera para poder canalizar todo eso y de alguna manera encontrarle una beta profesional de la cual también un poco vivir y en este caso contarle a los demás historias y tratar de hacer llegar a más gente mensajes que puedan cambiar su vida digamos creo que es algo muy poderoso que en mi caso soy bastante apasionada como necesito como ese driver para hacer las cosas vale gracias Nati pasamos porfa al slide siguiente todo esto como lo terminamos conectando en este momento hay tres alternativas la primera alternativa es quedarse donde está y ojo la confortabilidad está bien es lo que nos venden en todos lados desde una prenda de ropa hasta una casa el segundo camino que usted tiene es cambiar de rumbo de manera radical y por extensión retarse pero que no sea un salto de fe para que no sea una acción mística usted se debe documentar y el tercer camino haga un ejercicio exploratorio con aquello que a usted le interesa consulte inscriba si a cursos cortos o de inducción hable con alguien que realice la actividad de hecho estas recomendaciones aplican también para la segunda alternativa pero algunos necesitan hacer cambios radicales mientras que otros lo hacen de manera sistemática no hay un correcto proceder en cuanto a la velocidad porque las necesidades de unos y otros son profundamente diferentes recuerde esto el cambio merece un esfuerzo adicional el enemigo lo lleva uno adentro acepte la duda no levada confrontela y tenga presente que esto como lo habíamos dicho desde un principio en esa máxima no es fácil cambiar de carrera listo Nati por favor cambiemos al slide siguiente y ahí como para complementarle a John digamos también hay que tener y entender digamos de acuerdo a lo que venimos conversando el contexto actual hay también tres tres puntos importantes y es que para hacer un cambio de carrera digamos lo puedo hacer por gusto porque definitivamente yo encuentro que hay algo en mí que necesita crecer o por obligación como en el caso de lo que les estaba contando personas que hoy pierden su trabajo y sí o sí quizás encontrar hoy un trabajo en lo mismo que venía haciendo por las circunstancias actuales va a ser muy complejo entonces o me pongo a hacer algo o me voy a quedar sin comer por ejemplo o por necesidad necesidad en qué aspecto porque hoy donde me encuentro quizás necesito para poder crecer profesionalmente empezar a agregar adiciones entonces digamos tiene esas tres perspectivas ahora estas preguntas que les estamos mostrando simplemente lo que buscan es ser un validador de la pregunta que empezamos con la que empezamos la charla con la pregunta de la pasión la idea es que ustedes se tomen el tiempo seguramente algunas de ellas van a necesitar que alguien más les ayude a responder tomen una foto si quieren para que las consulten después pero hagan ese ejercicio pregunten y tómense el tiempo de responder entre hacia ustedes no importa que no las tengan que decir pero y esto les va a dar un validador hacia esa pregunta exacto tomémonos aquí al menos unos dos minutos y aquellas preguntas que le obedecen a usted hágaselas y respondan lo más honestamente hay que ser honesto no es fácil y más con uno mismo y más cuando usted la báscula le dice que está pesando 85 y no 82 como lo estaba pretendiendo y seguramente las respuestas lo sorprendieron o lo van a sorprender en el momento en que usted haga esta actividad nosotros cuando las hicimos nos sorprendieron un montón son preguntas que usualmente no nos hacemos pero nos hacen reconsiderar no solamente nuestra carrera profesional sino también el desarrollo de la misma hasta este momento y también hacia donde nos estamos proyectando en los slides siguientes vamos a ver algo que es muy interesante y es que por medio de la técnica de Design Thinking que es algo que usualmente se utiliza en User Experience pero se van a dar cuenta que es una metodología una técnica que puede ser traspolada a otros frentes Esteban nos va a exponer cómo reinventar nuestra carrera profesional con un método que pues tiene toda la ciencia del caso dale Esteban contanos qué es esto vale lo primero aquí quiero también setear expectativas pues esto no es en ningún momento la fórmula mágica es simplemente un es una ayuda un bosquejo una un que puedan tener un un poco más claro hace poco hablaba con alguien que tuvo una transformación de 180 grados con respecto a a lo que hacía y dentro de lo que conversamos me decía que nunca tuvo como como alguien que le acompañara digamos el objetivo de esto es como bajar un poquito ese paso a paso sin embargo pues cada quien si le toca enfrentarlo pues decidirá cómo hacerlo entonces partiendo primero de esto entendiendo design thinking quizás algunos no están familiarizados con el con el con el con el término design thinking o pensamiento diseño nace en 1969 por un premio Nobel de economía que se llamaba Herbert Simons en un libro que hizo sobre la ciencia lo artificial ahí fue donde hablaba de que para diseñar había que tener un proceso y un proceso de pensamiento de diseño digamos que es donde donde surge el término la primera vez que se encuentra y ahora en el último tiempo en todo lo que tiene que ver con transformación digital digamos hay un hay una referente hay un referente mundial en diseño que es Tim Brown el confundador de IDEO que junta ese 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 pensamiento de diseño poniendo este este modelo de doble diamante como el core como la base para poder desarrollar productos y servicios de hecho engloban mucho de lo que nosotros construimos y co-creamos con nuestros clientes nacen dentro de este dentro de este framework o este modelo de doble diamante básicamente es se parte de un punto donde hay una gran incertidumbre puede ser un problema puede ser una expectativa un imaginario o incluso lo llaman un dolor de cara al cliente digamos cuando uno estaba como consumidor y hay cuatro etapas uno se diverge en ese punto como para poder recuperar información entenderlo un poco mejor tratar de 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 tener la foto completa de ese problema en particular para poder empezar a analizarlo y determinar exactamente que eso ya es como el proceso de convergencia determinar exactamente cuál es ese problema que va a resolver cuál es esa necesidad que tengo que empezar a desarrollar etcétera y luego vuelvo y reitero en ese proceso de divergencia donde ya con el problema mucho más definido empiezo a evaluar a identificar a entrevistar etcétera a idear cómo puedo resolverlo y ya cuando tengo el suficiente conocimiento digamos hasta un punto donde ya puedo entenderlo mucho más y empezar a diseñar un plan de implementación entonces ya empiezo a converger nuevamente en lo que va a ser la solución del problema la realización de esa expectativa o cualquier digamos servicio o producto que se diseñe en este caso dale a la siguiente Nati por entonces cómo lo llevamos a esto cómo podemos atrevernos a traer ese diseño y meterlo en lo que es un diseño de carrera lo primero es que es exactamente lo mismo uno tiene una incertidumbre muy grande cuando tiene o por obligación o por necesidad que hacer ese cambio entonces lo primero es lo que hablaba John y es partir desde el ser es partir de entenderse uno entonces uno tiene que hacer un proceso de reflexión en el que uno primero tiene que identificar cuáles son sus talentos o hobbies quizás cuál es la pasión qué es lo que lo mueve a uno por ejemplo yo les decía hay cosas que me toca hacer que no vibro con ellas entonces hay otras con las que uno sí vibra entonces hacer todo ese proceso de reflexión para poder entonces en la acción determinar los talentos confirmar que sí tengo el talento qué es lo que me hace feliz de eso que me hace feliz se puede vivir ahora no sé por ejemplo cuando estábamos haciendo la presentación con John hablábamos que le encanta el cine pero quizás no le van a pagar por criticar películas por ejemplo entonces es empezar a entender entonces en esa acción es empezar a abrirse conocerse y determinar cuál puede ser esos caminos un ejemplo para un desarrollador de un lenguaje clásico es bueno me estoy quedando atrás tengo demasiada competencia hacia dónde tengo que crecer qué oportunidades tengo me gusta no sé la analítica soy bueno en estadística entonces quizás un pad de data puede ser o en el caso de una reinvención completa soy un diseñador gráfico no me gusta lo que estoy haciendo lo tomé porque era lo que se veía que quizás podría tener alguna intención de dinero o lo que sea pero lo que a mí me encanta es algo totalmente distinto quizás ser chef por ejemplo entonces ayer justamente veía un comercial de otra plataforma y mencionaba algo que me llamó mucho la atención y es lo que fue ayer un hobby hoy es una oportunidad y mañana puede ser mi supervivencia o sea es quizás tengo algún conocimiento que practico por gusto pero que da la situación actual por ciertas particularidades puede ser una oportunidad de crecer algo y que al final me puede sumar en mi carrera entonces ya después de descubrir de saber qué es lo que me gusta entonces ya empiezo a priorizar de todo esto a dónde voy a bajar entonces es tengo que hacer un giro de 180 tengo que renunciar a lo que estoy haciendo para irme o lo que puedo hacer digamos lo puedo ir acompañando de acuerdo a lo que hago y es decir puede ser una actividad paralela o definitivamente quizás hay otros paths mucho más profundos que que puedo realizar entonces empezar a sintetizar en ese en ese pedazo particular digamos en el en donde se decanta el pad que quiero realizar ¿cierto? entonces ya determino listo soy un desarrollador de un lenguaje clásico me gusta la analítica entendí que por ahí es veo que se mueve mucho hay diferentes lugares en donde me puedo meter puede ser data scientist puede ser data architecture puede ser varias alternativas en torno a los datos entonces por ahí es me voy a definir por esto entonces ya ya tengo como una claridad de un pad entonces hago otra vez ese proceso de divergencia convergencia entonces ahora listo ¿qué significa ser un data architect? por ejemplo entonces ¿quién hace algo similar? ¿quién está cerquita que hace algo similar? ¿quién pasó por un proceso de transformación que era algo de lo que yo hacía y pasó a ese nuevo pad? ¿cuánto tiempo le tomó? ¿qué tuvo que hacer? empezar a conocer ese pad completo entonces ahí incluso puede empezar a presupuestar tiempo plata ¿a qué plataforma de educación adicional tengo que acudir? ¿cuánto me va a valer? y empezar a tener toda esa información y cuando ya llegue a una información completa de esto es lo que es y esto es lo que parece ser esta nueva carrera entonces empezamos a generar el plan ya es otra vez a converger que es la cuarta fase que es la implementación y es falta me falta considerar algo más hay algo ahí que me esté faltando es como reconfirmar eso ¿cuándo voy a terminar? ¿cuál es el plan? ¿cierto? ¿cuál es el detalle y esas etapas que tengo que hacer? y lo más importante de todo plan es poder poner metas alcanzables y medibles porque digamos que yo creo que pues todos en lo que hacemos hemos estado acostumbrados que lo que no se mide no se puede mejorar entonces de alguna manera es poder bajar a tierra ese plan tener un borrador y poder arrancar a trabajar en ese campo ¿cierto? entonces digamos esa es la última etapa ya cuando ya definí mi carrera sé cuándo me va a valer sé que lo que tengo que hacer ya sé cuáles son los pros ya sé cuáles son los cons todo para poder arrancar y es ese proceso el que hoy por ejemplo nos atrevemos a poner sobre la mesa ahí si quieres Nati dale la siguiente por favor exacto acá para terminar dando como un cierre a esto que nos acaba de señalar o de presentar Esteban recordemos que esto son unas herramientas o un instrumento o una técnica que pueden ustedes implementar que les puede ayudar para elegir de mejor manera lo que sería este cambio de carrera si así es que ustedes lo consideran pero si hacen una lectura de los teóricos van a encontrar otras tantas estrategias que pueden tomar y que pueden empezar a aplicar personas que hayan realizado cambios en su carrera quisimos traer pues como acolación a tres de ellos es posible que al menos dos los identifiquen o bueno al menos uno ellos quienes son el primero es Jeff Bezos Jeff Bezos recuerden que es el CEO y el presidente de una multinacional en tecnología como lo es Amazon todo un monstruo Jeff Bezos a inicios de los 90 tenía una carrera súper atractiva como vicepresidente en una firma de inversiones y en una consultora para Wall Street tenía una posición muy atractiva ganaba toda la plata del mundo y estaba en una industria sólida y toda una proyección por delante él renunció para pues empezar a trabajar en un garaje con el concepto de Amazon el segundo que encuentran ahí abajito es Elon Musk a mediados de los 90 Elon Musk inició un doctorado en física en la universidad de Stanford pero después de dos días de haber ingresado y que lo hubiesen aceptado el doctorado en Stanford renunció a su formación para embarcarse con su hermano en el desarrollo de una empresa de software esa empresa de software que empezó con el hermano en 1995 la vendió en 1999 a Compaq por 340 millones de dólares y hace tres semanas mandó el primer covete de una empresa privada al espacio y el tercero ahí nos puede señalar Esteban ¿Quién es? El tercero es Tomás Escobar es el presidente pues el CEO de Akamika no sé bien Cande y Sara Tommy como le digo ha sido muy muy inquieto digamos tuvo la oportunidad de estar en una familia que ya tenía un negocio digamos era lo que se esperaba estar dentro de una vida clásica y estar como en camino sin embargo él no vibraba con esa digamos estructura mental de seguir como por una carrera profesional fuerte entonces siempre lo que sí él tenía claro era que tenía que emprender y el primer negocio que monta donde él mismo aprendió a desarrollar fue autodidacta casi 100% con unas bases puntuales su primer negocio fue Cuevana que seguramente muchos de nosotros disfrutamos de Cuevana un montón a pesar de que las circunstancias digamos el impacto de Cuevana frenaba digamos otras industrias entonces ante su gran hijo que tuvo le tocó reiniciar y arrancar desde cero y hoy poco a poco lo logró y ahora Akamika cada vez toma más forma y cada vez crece más y lo ve uno como más fuerte estoy seguro que Tommy digamos es un emprendedor como como es el de como un emprendedor anónimo le va a encantar o sea siempre está con esa mentalidad de emprender entonces digamos es muy posible que con algo más nos sorprende es un ejemplo más cercano más de Latinoamérica y con esta nosotros terminamos para darle con la siguiente para darle ya la palabra a Candelaria y es Nati por favor pasas al slide siguiente vean con toda esta información que voy a hacer no busquen un trabajo busquen una misión no se sienta miserable en el desarrollo de esa misión si usted se siente miserable está fallando pero recuerde que siempre puede cambiar y recuerde el trabajo de los sueños no existe es desesperanzado esto al final pero es importante también aterrizar listo total y de mi lado digamos ante las circunstancias 2020 parece un libro de escalofríos mal contado con ciencia ficción cliché o muy bien contado también puede ser pero la única conclusión después de este año es que la vida es supremamente frágil yo creo que esto lo tenemos todos muy claro pero a veces se nos olvida entonces no tiene sentido que uno se levante en la mañana todos los días hacer algo que no le guste entonces tomemos conciencia de que estamos viviendo y que uno vive por lo que uno es y quiere ser no vive por lo que otro quiere ser entonces había algo que no me quería ir sin decir y es que existe algo que se llama el FOMO que nos lo encontramos cuando estábamos haciendo esta presentación que el FOMO traduce el fear of missing out el miedo de dejar de pertenecer entonces si bien las redes sociales son importantes no deben ser las determinantes de lo que yo soy es decir por ejemplo ahora tuvimos lo que pasó en Estados Unidos con la muerte de George Floyd donde todo el mundo se movilizó y mucha gente ni siquiera sabía la noticia de lo que estaba pasando simplemente era bonito poner un post en Instagram por ejemplo negro y es solamente por pertenecer no porque realmente entiendo que está pasando entonces algo a lo que hablaba alguna vez con John era por ejemplo en Colombia tenemos un departamento que ha sido ampliamente olvidado por los gobiernos que chocó y que ha sufrido muchas cosas parecidas a lo que sufrió esta persona entonces en ningún momento nos solidarizamos pero pertenecemos al movimiento digamos que dicta la red social entonces es simplemente eso entender que hay que vivir vivir por uno vivir bien que la vida es frágil y lo que decía John seguir por esa misión que vamos a mantener y un aprendizaje continuo eso también es importante y así Cande todo tuyo gracias chicos la verdad muy buena me dejaron pensando un montón de cosas encima con esa pregunta que así en el medio que no estaba guionada pero bueno Nati si me pasas a la siguiente retomando un poco lo que ustedes lo que ustedes traían venimos haciendo como mucho camino más introspección de pensar cuáles son las cosas que a uno lo mueven qué te motiva qué te gustaría hacer como muchas preguntas para adentro Nati vamos dos más te pido y un poco lo que yo quiero traer es cómo construimos nuestra red de contactos cómo cómo hacemos para construir este camino junto con otros que no sea solamente un camino de introspección sino también entender el valor que tiene ponernos en contacto con otras personas como una instancia muy enriquecedora aparecían algunas preguntas de bueno preguntale a otros que ya están recorriendo ya están trabajando de lo que vos querés te imaginás que querés hacer entrevistá a los preguntales qué hacen cómo se sienten entonces un poco de lo que quiero hablar hablarles ahora es de cómo construimos esta red de contactos que nos permita llegar a desarrollarnos en esta área hacia la que queremos ir y una de las cosas que me parece hermosa de tecnología realmente y yo ya era algo que veía pero desde que estoy en Akamika lo vivo todos los días y me parece increíble es el mindset de comunidad que hay en tecnología que tiene que ver con apoyarse mutuamente aprender en conjunto con otros poder buscar a la comunidad para resolver desafíos y hay varias maneras de si uno no no pertenece todavía a esa comunidad empezar a formar parte y a conocer a los colegas que ya están trabajando en tecnología o puede ser también comunidades de otro tipo pero bueno particularmente les quiero hablar de la tecnología porque primero es la que más conozco y es en donde estamos muy presentes en Akamika con lo cual lo primero es el primer tip es comunidades y acá Nati te pido una más particularmente ahí Sari les compartió el link nosotros construimos un mapa de comunidades regional porque no había como muy fácilmente un lugar a donde ir a buscar las comunidades y a qué me refiero vamos a hacer un pasito para atrás que es una comunidad por un lado tenemos la comunidad amplia de tecnología que es toda la gente que trabaja en tecnología y que comparte información experiencias aprendizajes lo que sea y por otro lado hay grupos que generan encuentros se juntan una vez por mes una vez cada dos meses se juntan los viernes a comer hamburguesas y tomar cerveza otros se juntan los miércoles a hablar específicamente de una tecnología de Javascript o de Docker hay digamos grupitos dentro de esa gran comunidad de tecnología grupitos que se juntan o por afinidad de lo que les interesa en términos de las herramientas que usan o por debates más filosóficos de tecnología o de repente hay comunidades de mujeres para fomentar la reducción de la brecha de género en tecnología con lo cual hay de todo y no había un lugar para ir a buscarlas y encontrarlas a todas entonces en Acamica creamos este mapa de comunidades que ahí Sara les compartió el link para ver ahora en este contexto las ciudades parecen medio irrelevantes ¿no? pero en general estas comunidades se juntan en un espacio físico puntual a veces las empresas prestan sus oficinas para esas reuniones otras veces se hacen en bares va variando pero bueno acá pueden ver pueden ir a buscar cuáles hay en su ciudad pueden buscar también por la tecnología digamos los invito a que si están empezando una carrera en tecnología busquen a ver qué comunidades hay cerca suyo qué comunidades les pueden llegar a interesar y se acerquen a conocer a sus futuros colegas dentro de esas comunidades después eso van a ver que ya es como un primer paso que suma un montón la siguiente Nati después hay un tema de hablar de redes sociales ¿no? muchas veces cuando estamos haciendo un cambio profesional nos concentramos mucho en LinkedIn ¿no? entonces yo quiero cambiar de carrera tengo que actualizar mi LinkedIn sí actualícenlo tenemos una nota armada para que armen sus perfiles está en nuestro blog en nuestro Medium vayan actualicen su LinkedIn está perfecto pero no es lo único y la comunidad de tecnología de las que les hablaba antes vive en otra red social y acá Nati te pide otra y principalmente están en Twitter y mucho en Medium y cada vez más a ver acá es donde suceden las conversaciones en Twitter sucede la conversación LinkedIn está buenísima entre busquen recruiters sigan a las empresas que les interesan está genial pero quieren saber de qué se habla en tecnología vayan a Twitter si todavía no tienen su cuenta créensela empiecen a ver cuáles son los referentes quiénes están generando la conversación acá acá todas las voces digamos se vuelve se vuelve mucho más equitativo el reparto de voces porque puedes hablar con cualquier persona no importa si tiene un súper cargo en una organización y es Chief Technology Officer de no sé qué y tiene un recontra camino hecho de repente por ahí le puedes mandar un tuit y nada de tener una conversación y hacerle una pregunta puntual de un problema técnico alguien que es muy capo y con el cual por ahí muy capa y por ahí no ibas a tener interacción de otra manera con lo cual les súper recomiendo y Medium como un espacio en donde se comparten muchos aprendizajes y acá van a ver que la comunidad de tecnología genera un montón de contenido y un montón de material les digo desde cosas muy técnicas y hablamos sobre una herramienta puntual un desafío de código muy a detalle o preguntas más filosóficas que son grandes filósofos las personas de tecnología también así que van a ver que hay de todo con lo cual los invito a que para conocer de qué se tratan las comunidades de tecnología busquen una en particular pero también se metan con Twitter con Medium a ver de qué se está de qué se está hablando en general y acá Nati le pide una más y el tercer tip es tener en cuenta que la mayoría de las organizaciones y los equipos de recursos humanos y seguro acá John nos puede contar mucho mejor que yo cómo funcionan pero las organizaciones tienen en general programas de referidos ¿qué son programas de referidos? básicamente el talento en tecnología es escaso y todas las organizaciones quieren conseguir quieren conseguir el mejor talento y saben que sus colaboradores son grandes recomendadores de personas básicamente confían en que si vos estás contento en donde trabajas vas a querer traer talento a la organización también te va a preocupar que la persona a la que vos recomiendes sea alguien que sume a la organización y en general se da algún tipo de recompensa se le gratifica al colaborador de alguna manera por traer personas conocidas con lo cual muchas veces cuando nosotros nos ponemos en contacto a través de comunidades a través de redes con otras personas que ya están trabajando en tecnología seguro esas personas nos van a ayudar y tienen mecanismos digamos institucionales formales para ayudarnos a que nuestros perfiles lleguen a las mesas de los reclutadores y que sean tenidos en cuenta a la hora de contratar y esto digamos funciona no solamente para trabajo sino también dentro de Acamica por ejemplo para nuestros estudiantes tenemos también la posibilidad de referir entonces hay distintas formas en las que esa red de contactos te puede ayudar a que vos consigas tu próximo trabajo y esto se los aseguro muchísima gente de tecnología llega a su siguiente trabajo por un conocido y la verdad es que no es algo la otra vez un estudiante me decía bueno pero no no está bueno usar y lo pongo entre comillas porque me parece que no es en términos utilitarios sino de crecer y ayudarnos a desarrollarnos entre todos como crecer en conjunto usar las conexiones para entrar en un trabajo yo decía como sí es tu red de contactos es tu si vos generaste un buen vínculo de repente en Acamica aprendes con mentores que están en la industria y con ese mentor que trabaja en una organización generaste un buen vínculo y le demostraste todo tu esfuerzo y esa persona te refirió en su trabajo y entraste está buenísimo o sea requeremos que pase eso así que en eso sepan que alimentando también su red de contactos van a ver que se abren muchas más las oportunidades e incluso van a llegar a búsquedas que muchas veces ni siquiera llegan a ser publicadas que no te enteras de otra manera si no es porque se compartió o por grupos de whatsapp o por un slack hay muchas oportunidades que se dan por la confianza que le tenemos a nuestra red de contactos y que a veces ni llegan a las redes en general no se abren así que Nati una más creo que ya estaríamos perfecto bueno íbamos a preguntas pero mi mensaje principal para cerrar es este de aprovechen la comunidad de tecnología que es hermosa que es enorme que tiene un montón de gente con ganas de charlar y contar sus experiencias busquen formar parte de esas comunidades y hablar con sus colegas y van a ver que eso recontra construye el camino profesional y también van a descubrir quizás en más detalle de qué se trata trabajar de eso que por ahí está en sus cabezas y que a veces no conocemos bien y tener la experiencia de otro es súper enriquecedor qué bueno Cande está buenísimo todo lo que contaste la verdad que es 100% así uno que también ha pasado por procesos de selección y búsqueda de trabajo todos lo hemos pasado y sabemos un poco con lo complejo que es todo pero definitivamente uno termina confiando en su red de contactos así que es fundamental ahora bueno ya estamos prontos a finalizar esta charla pero antes de finalizar bueno quería retomar un par de preguntitas que fueron surgiendo la primera de ellas tiene que ver con cómo tratar el miedo que surge al pensar en realizar un cambio esto es algo que preguntaron varios varios saben que digamos que quieren encarar un cambio y demás por ejemplo otra pregunta que surge tiene que ver con esto también de esto de la carrera universitaria si no estoy estudiando una carrera universitaria y la verdad es que no sé si los cursos informales me puede llegar digamos a ayudar o si o si necesito la carrera bueno un poco esta gran pregunta que es el miedo un poco bueno si les parece yo empiezo contestándole al miedo el miedo ustedes no lo pueden abandonar tienen que aprender a convivir con el mismo pero entonces hagan uso del miedo como un aliado como con el miedo ustedes lo que van a hacer es que se van a documentar de mejor manera con otros con personas que ya vienen realizando la actividad con cursos en línea con textos con papers ustedes se van a documentar para entender qué es esto a lo cual ustedes quieren hacer esta nueva exploración en sus carreras profesionales el miedo véanlo como un combustible no como un stopper cierto y en cuanto a las personas que dicen voy a cambiar de carrera y no sé cómo esto me va a afectar va a ser difícil encontrar empleo pues vean es posible que vayan a pasar horas rastreando sitios de trabajo o alertas de trabajo y simplemente se vayan a volver más miserables al ver una y otra vez que no tienen la experiencia o las habilidades que se les solicitan o puede haber tenido experiencias similares a muchas personas que hablan con consultores de reclutamiento y nunca les devuelven la llamada o puede que hayan enviado su CV o su currículum para trabajos en diferentes campos pensando que al menos podrían obtener una entrevista inicial pero nada y se van a encontrar esto durante mucho rato se van a encontrar con este escenario durante mucho tiempo ahí ustedes lo que tienen que hacer es seguir capacitándose seguir formándose y la industria cada vez va teniendo unos vuelcos muy importantes en donde por ejemplo hoy tenemos iniciativas Globan tiene iniciativas en donde vinculamos personas que son jóvenes que son juniors o que son trainees y que los traemos no solamente para seguir formándolos sino que los traemos con un contrato formal para que desarrollen ese plan de carrera con nosotros acá la tarea es seguir buscando seguir haciendo todo este ejercicio exploratorio perfecto y hay otra pregunta para Cande cuál es la importancia de la actitud Cande en lo que tiene que ver con alguien que quizá recién se inicia en este camino cuál es la importancia de la actitud en las organizaciones digamos de las personas yo creo que o sea hay que ver qué entendemos por ahí tú yo creo que es importante definir por ahí qué qué se busca en un perfil que está comenzando que quizás no vas a priorizar el expertise técnico porque esa persona no lo va a tener entonces sería irreal priorizar eso pero sí tener en cuenta que en este mundo en el que vivimos y por la velocidad de la tecnología es súper importante ser una persona curiosa poder buscar diferentes soluciones a un problema y no ir con unas digamos esas personas que te siguen al pie de la letra lo que le pediste pero ni un gramito más porque no pensó afuera de la caja y capaz que en tecnología todo el tiempo te requiere pensar soluciones distintas esto de estar conectado con la comunidad porque la comunidad te da la posibilidad de plantear problemas y tener más más opciones más voces que te responden entonces por ahí traduciría esto de actitud a ciertas ciertas competencias que tienen que ver con esto con la curiosidad con el proponer con el estar conectado con otros más que nada iría por ese lado me encanta queda súper súper claro así que bueno creo por mi parte creo que hemos hemos respondido la mayor el mayor grueso de las preguntas así que bueno quiero agradecerles muchísimo Cande John Esteban la verdad es que fueron increíbles sus charlas nos aclararon un montón yo fui respondiendo consultas y leyendo todo lo que fueron poniendo en el chat así que también un poco viendo ahí todas las preguntas y el ánimo también lo importante que es para las personas de repente tener estos espacios en donde hablar de estas cosas ¿no? volver a replantearnos lo de la pasión hacernos estas preguntas no para digamos ya tener una respuesta porque son cosas como que quizás ¿viste? tienen que madurar pero realmente disparar estas preguntas y esta metodología esta forma de hacerlo realmente es una forma muy innovadora de pensarlo así que les agradezco muchísimo para todos los que consultaron esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube youtube.com barra Acamica así que si quieren pueden suscribirse ahí a nuestro canal y YouTube les va a notificar cuando hayamos subido nuevo contenido así que allí estaremos y bueno por cualquier cosa para los que no nos conocían nosotros somos Acamica así que si quieren saber más de nosotros Acamica.com para poder ver toda nuestra información y bueno nuevamente a los chicos los pueden encontrar también en LinkedIn si los buscan por sus nombres así que bueno estamos ahí conectados muchas gracias por participar y gracias chicos por lo que aprendimos esta tarde a ustedes muchas gracias a los panelistas y a la audiencia chao gracias buenas tardes muchas gracias hasta luego no Gracias por ver el video.